¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Capricornio? Bienvenidos al canal Carrochorsoy444, mi nombre es Nancy y vamos a hacer una lectura general de energías, a ver cómo está la gente de Capricornio. Si sos nuevo suscríbete al canal, activa la campanita, así te llega la notificación de mis lecturas y me ayudas a crecer en el canal. Comentame si te resonó la lectura, ya sabes que son lecturas generales, que no a todo el mundo les va a resonar, pero seguramente si estás acá es porque algún mensaje para vos hay Capricornio, algo tenés que escuchar, así que presta atención a la lectura, conectate conmigo, con el mazo, con las energías y y vamos a ver qué sale, vamos a ver qué energía se está manejando Capricornio, qué mensajes les puedo transmitir. Puerta al valor, se abren todas las puertas de la prosperidad, mirá cuánta abundancia hay Capricornio, concreción, todo, todo lo que venías planeando se concreta y da los frutos que estabas esperando. Busca el número 31 en lo espiritual, que ahí vas a tener más mensajes, ¿sí? Vamos a ver con el tarot de brujas qué otras energías tenemos, a ver en qué te puedo dar un consejo, ayudar a evolucionar en alguna situación, a ver a qué sale orientado acá, a ver qué mensaje para vos Capricornio, estás en modo emperador Capricornio. Capricornio. Trabajando duro, ¿sí? Trabajando duro para poder avanzar con muchos pensamientos, mucha estrategia mental, ¿sí? Distintas alternativas para avanzar tenés, ¿sí? A ver, a partir de una idea que vas a tener, ¿sí? A partir de un pensamiento, una idea que vas a tener, vas a poder concretar un plan, un proyecto, una situación donde vas a tener que cambiar estructuras, ¿sí? Para poder estabilizarte con este proyecto, con esta situación y vas a lograr que funcione y vas a tener un éxito que ni te cuento, Capricornio. O sea, seis de pentáculos, reina de pentáculos. La cerramos ahí. Absoluta concreción de planes y felicidad. Mirá, el diez de copas y el diez de pentáculos te sale. O sea, mejores energías, imposible, Capricornio. Se concretan todos los sueños y los deseos, tanto emocionales como materiales, ¿sí? Estabilidad financiera, triunfo, avance. Nuevos proyectos. Vas a fluir con todas las nuevas oportunidades que te van a surgir, Capricornio. ¿Sí? Es más, hasta quizás te salgan oportunidades en otros lugares, en otros países, en otros sitios. Que tengas que viajar, que tengas que moverte para hacer distintas tareas. Tratá de no enfocarte en las cosas negativas, ¿sí? Y no te pongas a la defensiva. Es lo único que te pido. Porque estás siendo guiado. Estás siendo guiado por tus seres de luz, por tus guías, por tus maestros. Hacia el triunfo. Triunfo. En el amor. Tenés algunas dudas. ¿Sí? Tenés algunas dudas, pero vas a lograr el equilibrio. Para poder avanzar. Necesitas conectar más con tus emociones. Y ir por lo que querés. Dejá de darle la espalda a las emociones. Capricornio. Dejá de darle la espalda a lo que sentís. De enfocarte en las cosas negativas. Y avanzá de una vez por todas en el amor. Sí. Que las energías están para que avances. No sé por qué te quedás ahí pensando tanto en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Y no conectás con las emociones. Capricornio, vamos. Activate. Vamos a ver el consejo de los ángeles. ¿Sí? Verdad. He llegado para ayudarte. Confía. La verdad está en tu vida. Ahora caminas por la senda de la verdad. Y con ella, todo es posible. Transparencia. Verdad. Bueno, se cayó esta. A ver. Oro. Intervención divina. ¿Qué te estoy diciendo? Que estás siendo guiado. Que estás siendo guiado por tus seres de luz, tus seres superiores. Dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras. Conéctate con lo divino, capricornio, con la espiritualidad. ¿Sí? Vamos a ver qué te dicen tus guías. Asuma la responsabilidad de sus actos. Clarito, ¿no? Está aquí por una razón. Encontra tu propósito. Comprenda su cuerpo. De sin esperar nada a cambio. Y deje de aferrarse a su ego, capricornio. Fíjate lo que te están diciendo, capri. Vamos con los mensajes del universo. A ver qué mensajito tenemos para capricornio. Para reforzar esta lectura maravillosa. Amabilidad, te dicen. Soy amable conmigo y con los demás. Me desconecto de la autocrítica y la desvalorización. O sea, querete, valorate. Sea amable con vos mismo, capricornio. No te critiques, no te castigues. ¿Sí? Con vos y con los demás. Vamos a ver con qué signos vas a conectar a partir de escuchar esta lectura. Y después te voy a dar posibles iniciales de tu persona especial. Esa que te salió, que tenés algunas dudas. Bueno. Vamos a ver. ¿De qué signos pueden ser esas personas? Leo. Tauro. Y Géminis. Leo, Tauro y Géminis. Y posibles. Tauro y Géminis iniciales. Y, B corta y O. Y, B corta y O. Bueno, Capri, espero que te haya resonado la lectura. Espero tus comentarios. Si te gustó, si no te gustó, si te resonó. Si lo adaptaste a alguna situación de tu vida. Si sentís esa conexión con lo divino que te están guiando. Me encantaría saberlo. Porque es buenísimo. ¿Sí? Y abrite a recibir toda la abundancia que te mereces, Capricornio. Por derecho divino. Espero que te haya gustado la lectura. Comentame, suscríbete. Activa la campanita. Te quiero mucho. Te mando un beso. Y hasta la próxima lectura, Capricornio. 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 Capricornio.